Hola, vamos continuar con nuestros tutoriales sobre la utilización del PowerPoint y en este tutorial lo que vamos a hacer es las técnicas de escribir, cortar y pegar e insertar imágenes y además escribir títulos con imágenes de fondo que son muy agradables y muy envolvientes. Vamos a ver, pasa pasa como se hace. Primero que todo vamos a ver como creamos títulos y para crear títulos es digamos, hay diapositivas especiales para títulos y subtítulos, pero que digamos es que el título está centrado y dentro de una caja. Espero que vamos a verlo en el formato de introducción y en el canto superior izquierdo de la pantalla tenemos digamos las herramientas de introducción digamos podemos después de definir después de hacernos clic sobre el texto vamos a ver el tamaño de la letra que queremos y seleccionamos la que nos interesa o tenemos la posibilidad de seleccionar el tipo de caracteres que queremos que nos da más visibilidad o menos y coloquemos imediatamente el formato. Podemos por eso digamos igualmente colocar sobre la derecha o totalmente a derecha o sobre la izquierda. Bueno, podemos igualmente seleccionar la opción de poner un título, un subtítulo con un texto que lo podemos destacarlo con balones o podemos clicarlo con una orden, darle un poco más a la derecha o para la izquierda. Es decir que tenemos un conjunto de herramientas que podemos dar aspectos distintos al texto. Podemos, digamos, darle aquí, digamos, con bold, etc. Y podemos igualmente copiar, digamos, cortar y cortar y pegar. Esto es importante porque podemos pegar un trozo de texto, imágenes, palabras o frases, conjuntos de temas, colocar en blocos y para otro fichero. Podemos copiar diapositivas que lo hacemos, digamos, con, por ejemplo, con todo esto, con el botón derecho del ratón y damos en copiar y le damos un poco más abajo. Si marcamos aquí, si marcamos aquí, que es igualmente dado con la función control c y vamos a reproducir la totalidad de la diapositiva. Temos aquí, por eso, una diapositiva igual a la otra y podemos también, si queremos copiar un trozo, digamos, tres diapositivas o más, lo voy a hacer ahora con control c y después le voy a dar con control v. Bueno, podemos, por eso, digamos, ordenar, pasar un poco más arriba o más abajo, como lo queremos hacer. Digamos, vamos por eso, digamos, hacerlo o copiando o cortando. Cortando se usa, digamos, el botón de ratón y que nos da, digamos, la posibilidad, nos da la posibilidad de ir a cortar o lo hacemos con la función de teclado de control x y le damos después el control v. Bueno, estas son las formas de copiar, cortar y pegar. ¿Qué más? Vamos a adicionar imagen. ¿Cómo adicionamos una imagen? Tenemos dos formas de insertar la imagen. Vamos seleccionar imágenes que tenemos en nuestro ordenador o podemos ir a buscarla a internet o igualmente sacarla en el momento. Vamos a buscarlo en nuestro ordenador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar una diapositiva con los niños y arrastramos para la... Y aquí tenemos las dos fotos, las dos imágenes que habíamos seleccionado para incluir en esta, como insertarla, por tanto, en la diapositiva. Lo que voy a enseñar enseguida es cómo hacer, digamos, texto con fondo de imagen. Vamos a hacer un texto con fondo de imagen y aquí tenemos, digamos, con una aplicación. Lo vamos a hacer con una aplicación que todos vosotros por la fecha. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar WordArt. Y vamos a hacer Insertar, WordArt y elegimos una letra. Aquí tenemos texto con fondo de imagen. Tenemos que ir a seleccionar una letra que sea suficientemente grande y que después nos da una imagen que es, digamos, Por ejemplo, que tenga carácter suficientemente grande para que nosotros podamos ver la imagen con un tamaño grande y por eso nos da, digamos, esto, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos, digamos, este fondo de imagen? Vamos a Formato y vamos a Relleno de texto. Y aquí tenemos el lleno de texto que vamos a ver en imagen. Y una imagen que yo uso es captar una imagen que está en mi ordenador. Y con la imagen que está en mi ordenador vamos a seleccionar una imagen fuerte que nos puede dar, digamos, una totalmente. Vemos una imagen fuerte. Pero mi experiencia dice que nosotros vamos a usar, digamos, fondos neutros para evidenciar la imagen que seleccionamos. Les voy a enseñar, de mi experiencia, una acción de imagen como esta, que es la imagen del glaciar de Perito Moreno. Aquí tenemos un fondo, digamos, neutro, con imágenes suficientemente grandes porque vemos todo el fondo de imagen que es muy bonito y muy interesante. En los próximos tutoriales lo que vamos a hacer es editar imagen, formatear, cortar, recortar y alterar colores. Esto es muy importante para crear presentaciones muy efectivas, muy aplastivas. Y muchas gracias por vuestra atención.